Este es su programa Quien Ama Construye, No Destruye, órgano difusor de la Coordinación de Relaciones Públicas y Comunicación del GAT Municipal de Catamayo. Acompáñenos a estos 15 minutos de información municipal. Bienvenidos. Reciclar no es una obligación, es nuestra responsabilidad. A través de esta campaña de sensibilización ambiental, te invitamos a hacer conciencia del uso que le estamos dando a nuestros sólidos. Este sitio, donde me encuentro ahora denominada la escombrera, debe ser utilizado únicamente para desechos y materiales de construcción. Estos residuos están de más, para ello contamos con el servicio de recolección de basura domiciliaria. Seamos cautos y evitemos futuras multas por no saber cuidar nuestro entorno. Una ciudad limpia es la verdadera imagen de un catamayo que construye su desarrollo. Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. La limpieza también es cultura. Participación ciudadana Esta semana, el alcalde de Catamayo, abogado Armando Figueroa Gurtos, se reunió con los trabajadores y empleados municipales, previo a inicio de su jornada laboral, para establecer compromisos de responsabilidad mutua. Uno de los preceptos de la presente administración municipal es retribuir al cantón la confianza que un día nos mostró, y despertar a través de las mingas de limpieza comunitarias la participación ciudadana. Aquí el informe. Uno de los preceptos de la presente administración municipal es retribuir al cantón la confianza que un día nos mostró, y despertar a través de las mingas de limpieza comunitarias la participación ciudadana. Es gratificante llegar a cada sector con la familia municipal y empezar con la minga de adesentamiento de sectores que se encontraban descuidados. A la fecha hemos servido a nuestra comunidad con varias mingas de limpieza, nuestra ciudad para dar inicio a las festividades de mayo, en agosto, antes, durante y después de la romería, compañía de morteros, limpiamos la ciclovía, el terreno frente a la cenae que próximamente se convertirá en un parque ecológico, el parque de los abuelitos, parque Nueva Esperanza, las escalinatas de San Vicente y Bella Vista, el centro recreacional El Guayabal y El Boquerón. Gracias por ver el video. Además, las mingas de limpieza se han extendido también a nuestra querida parroquia El Tambo, con sus escalinatas, parque, cascadas de la era y el verdún. A través de este pequeño informe motivamos a nuestra comunidad a unírsenos. La iniciativa rescata los valores de concientización del medio ambiente y fortalece los lazos de pertenencia de cada lugar, que va de esto a esto. En días anteriores, un grupo de pacientes se beneficiaron de las jornadas médicas gratuitas de cirugía de catarata en la ciudad de Río Bamba, realizadas por médicos americanos de la Fundación Fibus Pam y gestionadas por el GAD Municipal de Catamayo. Escuchemos el testimonio de una de ellas. En días anteriores, un grupo de pacientes se realizaron las operaciones gratuitas de catarata en la ciudad de Río Bamba, realizadas por médicos americanos de la Fundación Fibus Pam y gestionadas por el GAD Municipal de Catamayo. Hoy en día nos cuentan sus experiencias y testimonios vividos. La señora Ilsa Margarita Valdés nos cuenta su testimonio, quien aduce que no podía ver, que pedía ayuda para movilizarse. Ella viajó con la esperanza de que le diera un diagnóstico diferente al que le supieron manifestar en la ciudad de Loja y Cuenca. Y gracias a Dios, a la Fundación Fibus Pam y al alcalde de Catamayo, hoy puede ver y caminar tranquilamente. En primer lugar, yo luché mucho en el hospital Isidro Ayora, después al Eugenio Espejo y en ningún lugar me querían operar. Y gracias a Dios oí la voz de la ingeniera que estaba invitando para las operaciones y yo la pude contactar para que me ayudara. Y fui a Río Bamba, ciega fui a Río Bamba y de allá vine viendo, porque estoy viendo, me siento muy bien. Gracias a ella y gracias a Dios y al señor alcalde que él también ayuda a los que más necesitamos, dando su contingente de sus vehículos y todo eso. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023. Obra Pública. El Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo continúa con la colocación de la subbase en las calles 18 de noviembre, 9 de octubre y Olmedo. A paso firme y por administración directa, aprovechando la capacidad de nuestros técnicos y trabajadores del GAT Municipal de Catamayo, continúa la segunda etapa de asfaltado en las calles 18 de noviembre, 9 de octubre y Olmedo. Tenemos ya, hemos hecho la primera gran etapa de cambiar las redes de alcantarillado de agua potable. Hoy hicimos ya la semana anterior toda la primera etapa del material de mejoramiento y hoy ya estamos en la estructura propia del pavimento, que es el material de subbase. Este material de subbase, como ustedes lo ven, es un material clasificado. Lo hemos preparado en las instalaciones del Tingo del Ministerio de Obras Públicas. Gracias también a la gestión del señor alcalde que pudo conseguir esa maquinaria que estaba abandonada y ahora la estamos nosotros utilizando con técnicos nuestros, con personal contratado. Recuerden que al inicio de esta obra decíamos que el proyecto de estas calles estaba para 90 días. Estamos ya por el primer mes y ya estamos en un avance del 60%. Demostramos de esa manera que los recursos humanos y económicos del pueblo de Catamayo son aprovechados al máximo. Para bienestar y comodidad de la ciudadanía que ve con buenos ojos la construcción de estas obras que se las realiza con transparencia y responsabilidad. Si esto hubiéramos dado por contratación solamente en contratar, el contratista se lleva del 20 al 30% como costos indirectos. La comunidad ha visto con mucho, muy buenos ojos, no he recibido críticas negativas de ninguna parte, más bien ha sido una obra que han venido esperando desde hace muchísimos años, que no se ha hecho caso de este pedido de este sector. Recuerden que en esta parte estaba la parada de los buses, toda esta calzada de adoquín estaba totalmente desfigurada porque no tenía ningún tipo de estructura. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. Avanzan los trabajos de construcción del puente en la Quebrada del Pitayo, ubicada en la parroquia urbana San José. El Departamento de Obras Públicas del GAR Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de construcción del puente, ubicado en la Quebrada del Pitayo, que unirá los barrios La Merced y el barrio San Francisco de la parroquia urbana San José. Aproximadamente vamos con un 40% de avance de obra en la construcción global del puente, que tiene 5 metros de luz y 23 metros de ancho, que está ubicado en la Quebrada del Pitayo. Y va a unir a los... Está entre el límite entre el barrio San Francisco y el barrio La Merced, en el sector de San José. Además de eso, estamos construyendo ahora los muros de apoyo para luego construir la loza y ya quedará en servicio para la comunidad. Aproximadamente esta obra tiene un costo de 66 mil dólares, que como vuelvo a manifestar, estamos avanzando, está haciéndolo por administración directa y está trabajando personal de la municipalidad. Con esta obra no solo uniremos a diversos barrios de San José, al hacerlo por administración directa, ahorramos valiosos recursos que son utilizados en otras obras que la municipalidad ejecuta en beneficio de la comunidad. Así es, ha tenido una muy buena aceptación de parte de los moradores de sectores que dará servicio a este puente, que en definitiva mejorará el paso vehicular que por largo tiempo ha estado interrumpido en la época invernal. Con la construcción de este puente habrá una mejor circulación vehicular y seguridad para los peatones. Estamos avanzando progresivamente en la construcción de algunos puentes en la parroquia San José, que todavía hacen falta, como es en esta quebrada de la lumbre, donde está frente al cementerio, que también se tiene proyectado la construcción de algunos puentes, e igual en la quebrada del Vitallo, junto a la cancha del barrio San Francisco, se construyera otro puente. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. Avanzamos con el proyecto de construcción de la cancha de césped natural en el sector El Porvenir. A la fecha nos encontramos con un avance del 20%. Avanzamos con el proyecto de construcción de cancha de fútbol de césped natural del barrio El Porvenir, con la etapa final de nivelación de suelos y luego colocar el sistema de drenaje. Estamos justamente terminando ya la etapa de nivelación de suelos. Hicimos un movimiento de suelos en todo el estadio, en toda la cancha. Y en este momento lo que estamos haciendo es la nivelación final. ¿Qué implica esto? Que hemos cavado. Si bien la ciudadanía ha preguntado por qué se ha cavado tanto, es parte del cambio de suelo. El cambio de suelo que vamos a poner, y aparte de ello vamos a incrementar nuevamente lo que es el suelo para el césped, que es el suelo agrícola, y sobre ello va el césped natural. En este momento nos encontramos, como digo, terminando ya la etapa de nivelación, luego de la cual vamos a comenzar con el drenaje en sí, que es un sistema de doble espina de pescado, para el cual ya contamos con el material en el municipio. En la municipal está el material ya. Bueno, el proyecto original, como bien lo dice, es totalmente diferente, porque el proyecto original era césped sintético, y en el césped sintético obviamente no se necesita riego automatizado. En cambio con el césped natural implementamos todo lo que es el diseño y todo el riego automatizado. Tenemos una captación, vamos a captar agua, vamos a tener una cisterna de 18 centímetros cúbicos para poder abastecer diariamente al sistema de riego. A la ficha nos encontramos con un avance en los trabajos del 20%. Así lo destaca el ingeniero Henry Loaiza, fiscalizador de la obra. Estamos trabajando para dejar el estadio en las óptimas condiciones, tanto para los deportistas como para poder tener un espectáculo, luego fútbol, podríamos llamar de segunda categoría, que se pueda jugar en la ciudad de Catamayo. Entonces la ciudadanía que nos espera un poquito con paciencia, estamos trabajando duro, no nos detenemos por nada, hay cambios en toda obra, siempre hay un cambio que tenemos que realizarlo, pero estamos trabajando conjuntamente todos. Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras, gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo, Administración 2019-2023. El Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de aceras y bordillos en Avenida Isidro Ayora, con un avance del 90%. El Departamento de Obras Públicas del GAT Municipal de Catamayo continúa con los trabajos de aceras y bordillos en la Avenida Isidro Ayora con un avance del 90%. En las aceras y bordillos, como ustedes la ciudadanía conoce y puede ver, estamos ya interviniendo en lo que es la Avenida Isidro Ayora. Hemos considerado, y el señor alcalde se lo ha dispuesto, de que demos prioridad a esta entrada de la ciudad, porque es la puerta por la que vienen todos los visitantes. Estamos ya en este primer tramo que iniciamos, estamos ya con un 90% de avance de obra. Hoy y mañana posiblemente terminemos ya esta primera parte y luego bajamos a la siguiente cuadra para tratar de reconformar todo lo que es la Avenida Isidro Ayora. El ingeniero Mauricio Carrera, titular de la dependencia, sostiene que una vez culminados los trabajos en la Avenida Isidro Ayora, comenzarán los trabajos en otras calles y avenidas de la ciudad con la misma modalidad aplicada hasta la fecha. Sí, hemos hecho una evaluación de todas las partes de la ciudad en las que nos faltan aceras, bordillos, o en las partes donde hay aceras que ya están y bordillos que están en mal estado. Eso se hizo un análisis, se presentó una propuesta del señor alcalde, el presupuesto de todo ese trabajo está cerca de los 600 mil dólares y el señor alcalde ha dispuesto a que se vaya haciendo conforme vayamos avanzando. No hemos de avanzar en esta primera parte del año que nos falta, hemos de avanzar lo que más podamos por la cuestión del presupuesto, pero hemos de continuar el próximo año tratando de mejorar toda esa infraestructura que le da seguridad al peatón. Recuerde que sus impuestos son retribuidos en obras, gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023. Cumpliendo con los plazos establecidos, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo ha culminado con la colocación de las tuberías para redes de alcantarillado sanitario y redes de agua potable en el sector El Porvenir. Cumpliendo los plazos establecidos, el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del GAT Municipal de Catamayo ha culminado con la colocación de la tubería para redes de alcantarillado sanitario y redes de agua potable en el sector El Porvenir. Al momento estamos trabajando en lo que es la colocación del sistema de aguas lluvias, que en este sector no hubo, y que actualmente lo estamos colocando en la calle 9 de octubre, desde la calle Olmedo hasta la calle Loyo Alfaro. Asimismo, estamos interceptando las aguas lluvias que vienen de la calle, en este caso 18 de noviembre, a partir de la calle El Hoy Alfaro y 18 de noviembre, hasta llevarlo a una alcantarilla que existe en la calle El Hoy Alfaro y 3 de noviembre. Ahí terminamos con esta red. Bueno, este sistema consiste en colocar tuberías y también lo que es los humideros con sus respectivas rejillas, que eso hace que se evacúe rápido el agua que cae a las calles. Aquí el titular de la dependencia hace un llamado a la colectividad para ayudar a conservar en buen estado las rejillas y sumideros, para evitar inundaciones en caso de lluvias. Bueno, siempre nos preocupamos de que las, en este caso las rejillas, los sumideros de las aguas lluvias, se encuentren en buen estado, ¿no? Se da un mantenimiento, pero siempre eso se lo hace periódicamente para que, de pronto, si existe basura, se la recoja, se la limpie y se la ponga en otro lugar, ¿no? Y queden limpias las rejillas, los sumideros, para que las aguas lluvias puedan fluir fácilmente. Bueno, este fin de semana ya tenemos en mente, con la cuadrilla de alcantarillado, ya realizar lo que es limpieza de rejillas de las partes altas y también todo lo que es cunetas, capaz de limpiar, todo lo que es material, en este caso de arrastre, ¿no? Y recuerde que sus contribuciones son retribuidas en obras. Gracias por confiar en nosotros. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurto, alcalde del Cantón Catamayo, Administración 2019-2023. Gracias por ser parte de nuestra rendición de cuenta semanal. Le invitamos a observarnos los días viernes y lunes en el mismo horario, a través de su programa, Quien ama, construye, no destruye. GAD Municipal de Catamayo, transparentamos nuestro accionar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!